Si últimamente está temblando, sin motivo, sufre rigidez motora o inestabilidad postural, preste mucha atención porque podría estar con comienzos de Parkinson y tal vez no lo esté notando. En el video de hoy quiero hablar sobre las causas, factores de riesgo y tratamientos naturales para el Parkinson para que usted se pueda tratar antes de que sea demasiado tarde. Un cordial saludo a todos es el hablador Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir a drogas farmacéuticas. Por lo tanto si es nuevo en el canal considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad visite DrLandívar.com Y quédese hasta el final del video donde revelaré tips y videos relacionados a este tema. Si está empezando a sufrir temblores, rigidez motora, que son los síntomas más notables de la enfermedad de Parkinson es posible que esté con los primeros preludios de esta condición. A medida que envejecemos no es raro que comencemos a sufrir de una variedad de condiciones que nos quitan nuestra calidad de vida y el Parkinson es siempre algo que hay que considerar. De manera que en el video de hoy quiero hablar sobre las causas, factores de riesgo y tratamientos naturales para la enfermedad de Parkinson para que usted se trate antes de que sea demasiado tarde. Comencemos primero por lo básico, la parte 1. Número 1. Síntomas. A medida que envejecemos hay ciertas características que vienen con la edad, como por ejemplo olvidarse de las cosas, la baja actividad física, tener dificultad para mantener un peso corporal saludable, etc. Pero hay ciertos síntomas que realmente deberían indicarnos de que están entrando en el Parkinson. Uno de estos síntomas es por ejemplo el temblor de manos. Este es uno de muchos cambios en las funciones motoras que suelen afectar los brazos, la mandíbula, las piernas y la cara de las personas que están por empezar con problemas de Parkinson. Los movimientos pueden volverse incómodos, quebradizos, así también como el paciente estuviera caminando con una serie de pasos cortos y arrastrados. Otro síntoma muy importante que se debe considerar es la rigidez. Y es posible de que lo note como una rigidez en el tronco central del cuerpo, así que también los brazos y las piernas. La inestabilidad postural también es otro síntoma común donde la persona podría estar perdiendo la fuerza o el equilibrio, junto con problemas de movimiento y coordinación, los cuales son muy comunes en la enfermedad de Parkinson. Y el último sello distintivo de esta enfermedad es algo llamado bradicinesia, y que es una palabra elegante en el uso médico para decir que la persona o el paciente está con una lentitud en los movimientos, causando de que él o ella pueda perder el control o acelerar los movimientos como él quisiera. En algunos casos puede incluso llegar a pausarse o congelarse estos pacientes cuando están en movimiento, imposibilitados de continuar o comenzar de nuevo. Y si pensamos en esto por un minuto, puede ser realmente terrible para cualquier uno de nosotros padecer de esta condición. Otros síntomas generales también incluyen cambios de humor, en la depresión, problemas para dormir, la fatiga, la disfunción eréctil y también cambios en la voz. Entonces, por favor, por favor, si conocen a alguien que tenga alguno de estos síntomas, es siempre mejor advertirles antes de que sea demasiado tarde. Así que tomes un minuto para compartir este video con cualquiera que usted crea que podría beneficiarse. Número 2. Factores de riesgo. A medida que envejecemos, es extremadamente importante tener en cuenta cualquier factor de riesgo que pueda causar la enfermedad de Parkinson. Así que repasemos un par de estos que nos pueden advertir que se está precipitando esta condición. Algunos de estos factores de riesgo, por ejemplo, son ser hombre de edad avanzada, porque los hombres también experimentan el Parkinson con más frecuencia que las mujeres y también tienden a desarrollar estos síntomas un poco antes. La familia es otro factor de riesgo y este es uno muy importante porque tener un historial familiar o una mutación genética relacionada con el Parkinson es un factor muy importante que a veces no se puede resolver con cambios de dieta o estilos de vida. Los plaguicidas son un tercer factor de riesgo y en la alta exposición a pesticidas, químicos, son también considerados hoy uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad de Parkinson. Y de hecho, uno de los estudios más recientes muestra un vínculo muy importante entre los plaguicidas e insecticidas con la enfermedad y la condición del Parkinson. Y esto incluye, por ejemplo, los dos tipos que son los más comunes de uso generalizado en todo el mundo. Y vean lo importante que es cuando yo también digo y comento y incentivo a la gente a comer alimentos orgánicos. Las personas que viven en áreas rurales, por ejemplo, donde la agricultura es más común, corren un mayor riesgo de caer en el Parkinson. Aquellos que viven, por ejemplo, agua de pozo, también tienen mayores probabilidades porque se cree que es debido a una contaminación química de las aguas subterráneas. Una dieta deficiente o pobre es otro factor de riesgo y no es de extrañar que personas que tienen dietas o estilos de vida más pobres tengan una mayor probabilidad de sufrir enfermedades o el mal de Parkinson. Los desequilibrios hormonales es otro factor de riesgo y otros estudios también sugieren de que los desequilibrios hormonales y algunos medicamentos también pueden ser un factor de riesgo para esta enfermedad y este mal. Lo que sí sugiero que haga es cuidar mucho de su sueño y asegurarse de tener un buen descanso reparador todas las noches para ayudar a proteger la función nerviosa y cerebral. Ahora, la parte más interesante del video. Parte 2. Los tratamientos naturales. Número 1. Suplementos. Si tiene Parkinson, le sugiero que considere este tratamiento como un todo y no solo los suplementos o la dieta porque así como el resto del tratamiento es parte de un panorama general. Así que algunos de estos suplementos que pueden ayudar para el tratamiento del Parkinson son por ejemplo las vitaminas C, E y D, la coenzima Q10, la cual es muy importante por cierto, los ácidos grasos omega 3, los suplementos antioxidantes como la acerola, las fresas, etc. y los suplementos que tengan fibra que puedan ayudar a los movimientos intestinales en la eliminación de desechos y toxinas del intestino. Número 2. Reducir la toxicidad y la exposición química. Como mencioné anteriormente, los factores ambientales, los pesticidas, los herbicidas y los químicos están comenzando a vincularse con el desarrollo de Parkinson. La investigación muestra que la vida rural y la exposición al agua de pozo, por ejemplo, como los pesticidas agrícolas y los herbicidas están muy relacionados al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar esta condición? Bueno, primero comience consumiendo alimentos que sean enteramente orgánicos y completamente libres de pesticidas. Otra cosa muy útil que se puede hacer es tratar de hacer una terapia de quelación que ayude a remover y reducir toda la acumulación de metales pesados y toxinas que tenemos en el cuerpo. Número 3. Comer una dieta saludable. Él aconsejaba por experiencia propia que era necesario mantener una dieta saludable para reducir los síntomas y que verdaderamente le mejoraban su calidad de vida. Entonces, algunos consejos para mejorar los síntomas del Parkinson con una dieta saludable incluyen, por ejemplo, comer más alimentos crudos, especialmente verduras y frutas orgánicas, comer más fibra, alimentos que contengan alto contenido de fibra para evacuar todas esas toxinas del sistema digestivo, disminuir la ingesta de azúcares añadidos, las grasas trans, los aceites refinados, evitar los pesticidas, evitar los alimentos procesados como con ingredientes sintéticos, consumir alimentos ricos en omega 3, el pescado salvaje, las nueces, y todos estos son muy útiles para tratar los síntomas del Parkinson. Todos estos consejos son de oro, especialmente en enfermedades como el Parkinson, donde se cree que los síntomas provienen de una toxicidad, los pesticidas y los factores ambientales. Número 4. Buena calidad de sueño. Una de las hormonas antioxidantes más importantes en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo produce se llama melatonina. Esta hormona es producida por una pequeña glándula en el medio de nuestro cerebro que se llama la glándula pineal y todas las noches cuando nos preparamos para descansar es extremadamente importante en regenerar todos los nervios del cuerpo. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es dormir bien todas las noches. Y si para alguno de ustedes esto no es posible, les sugiero que tome melatonina sublingual antes de acostarse todas las noches. No tiene idea cuánta diferencia esto puede llegar a ser y cómo puede mejorar su salud. Yo uso melatonina como parte del tratamiento en pacientes que tienen miastenia gravis, una condición muscular que tiene síntomas similares a los del Parkinson. Número 5. Ejercicio y reducción del estrés. Hacer ejercicio regularmente y bajar los niveles de estrés evita el deterioro de las células nerviosas. Y yo sé lo difícil que puede llegar a ser para un paciente con Parkinson hacer ejercicio diariamente, pero mantenerse activo es muy importante para prevenir el deterioro y también ayuda a controlar los síntomas como la depresión, la rigidez y los problemas motrices que tiene la persona. Y no se olviden de ayudar al canal, darle un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Y si tienen alguna duda o pregunta, no duden en dejar su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad, visite doctorlandivar.com. Y aquí mismo les dejo estos otros videos sugeridos relacionados con este tema, ayudarán y podrán encontrar información valiosa que pueda ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.